Sigue picante el tema de Kiko Laquema, en Cambita, en Garavito, en San Cristóbal, la Colonia, Los Cacaos, una montaña preciosísima al oeste de Santo Domingo, que todos los dominicanos deberían conocer, porque eso es maravilloso. Y entonces en esa montaña nació, se escribió y está escondido Kiko Laquema, que está desafiando el pedido del presidente Luis Abinader para que se entregue de la manera que él entienda, porque el presidente dijo que ya su asistente está en 29, o sea que ya lo mataron. Y entonces anoche le mataron otro, le mataron otro asistente a Kiko Laquema, alias Pupi. Y ese asistente lo mataron cuando la policía presionó al hijo de Kiko Laquema, alias El Güero, o alias Capito, para que llevara a la policía a donde estaba alias Pupi Porche. La policía entendía que un paquete de comida, una gran cantidad de alimento que llevaba el hijo de Kiko Laquema, eran para Kiko Laquema. Entonces presionaron al muchacho a tal punto de que cuando le iban a solicitar medidas de coerción, la defensa dijo que había que presentárselo a un médico porque tenía demasiado maltrato físico. Le dieron duro para que dijera dónde estaba el papá. Y parece que el chamaquito no sabía dónde estaba el papá, pero sí sabía dónde estaba el contacto del papá. Y entonces ahí se produjo una balacera y murió otro lugarteniente de Kiko Laquema. Y el hijo de él, Ángel Miguel Santana, está muy maltratado al punto que no se lo pudieron presentar al juez para que le dictara medidas de coerción. Entonces vamos a hacer un recuento de este caso para actualizarlo, porque ya han pasado 72 horas de la petición del presidente aquí con Laquema para que se entregue y el tipo no se quiere entregar. Para mí lo mejor que él puede hacer es entregarse. Yo no quiero que lo maten. Y le pido al presidente Abinader por este medio, formalmente también lo hice por la radio, de que no lo maten, porque si lo matan se va a morir toda la información con él. Tienen que actuar con profesionalidad, respetando la constitución para atraparlo sin matarlo, como han hecho, ya le han matado dos, pero hay seis o siete que no lo han matado. De la estructura criminal. Pero, por favor, no lo maten, porque si lo matan vamos a perder una información valiosa desde el punto de vista forense para prevenir que estas estructuras criminales se formen otra vez. Yo, eso está claro de cómo se forman, pero ahí quizá tengamos información novedosa para prevenir estas estructuras en los barrios. ¿Cómo se forman estas estructuras en los barrios? Cuando el gobierno abandona los barrios. Si el gobierno está presente en un barrio, no se forman estas estructuras. Y los ayuntamientos no tienen la más mínima capacidad, ni les importa. Lo que hacen es que se benefician de estas estructuras mafiosas los ayuntamientos. Y la policía ni se diga. Por eso había un teniente coronel en la estructura de Kiko Laquema. Entonces, vamos a actualizar este caso diciendo lo siguiente. La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó la solicitud de medida de coerción contra dos personas señaladas de pertenecer a la estructura de José Antonio Bautista Kiko Laquema. El juez Arias Nin tomó la decisión de aplazar la audiencia hasta el próximo lunes 4 de diciembre a las 9 de la mañana. Para que los abogados presenten los presupuestos de el teniente coronel retirado, Elvi de la Rosa de León, apodado el gringo o el diablo rojo, y Jonathan Ernesto Lorenzo, el mecánico, ambos detenidos. El mecánico fue el que se entregó. No, no, nadie lo detuvo. El mecánico fue el que dijo, no, 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 yo lo que vergaba era con los buggy de Kiko. Con los buggy yo no tengo que ver con lavado, yo no tengo que ver con droga, yo soy mecánico de los vehículos buggy de él. Porque resuelven que son zonas montañosas, pero además los buggy, esa influencia de los narcos mexicanos. Por eso el hijo de Kiko Laquema le dicen el güero. Por la influencia de la droga mexicana, de la cultura del narcotráfico en la República Dominicana, que ya la cultura mexicana de la droga ha sustituido a la cultura colombiana en República Dominicana. Ahora la influencia, ustedes escuchan la música urbana de Peso Pluma, el tema de los chapitos, los hijos del chapo, el güero, porque a los mexicanos le dicen güero, y el capito. El chapito, el capito, el hijo de Kiko, ese es el que le dieron los golpes a la policía, para que llevara a los tigres donde estaba el papá escondido, para que llegara a la policía, perdón, para que llevara. Y el tiguerito parece que no sabía o parece que es un tipo que no se dobla. Y por eso no lo pudieron presentar al juez porque está demasiado maltratado físicamente. Se ve que le dieron con todo. Entonces, está el coronel retirado, que le dicen diablo rojo, y el mecánico de los buggy, que están detenidos. Entonces, se movió la medida de coerción que se le estaba conociendo al hijo de Kiko, a ese que le dicen el güero o el capito, porque los abogados de él pidieron que un médico legista lo examinara porque estaba muy maltratado por todos los golpes que le dieron. Bueno, entonces, también, también, la policía en un retén, que puso un retén, estamos hablando de retén, eso es Colombia puro, los retén, una requisa de interceptaron a un vehículo, a una Toyota Land Cruiser, en un chequeo. Y en ese chequeo, atraparon a dos tigres que iban en una Land Cruiser, ahí estaba uno, apellido de La Rosa, y se dirigían, según la policía, a llevarle el suministro a Junior Rodríguez, alias Pupi. Y entonces, alias Pupi le iba a llegar a llevar esos suministros a Kiko Laquema. Se registraron la, se registraron la yipeta, y en la parte trasera, en el baúl de la yipeta, ¿qué encontraron? Encontraron nueve botellas de refresco, seis jugos en potes plásticos, cuatro paquetes de arroz de dos libras, siete unidades de galletas, cuatro latas de habichuelas, dos latas de guandule, y una funda color negro conteniendo en su interior sazones para la comida, cebolla, ajo y vainas así. Registraron a Elby de la Rosa, el que manejaba la yipeta, y le ocuparon una pistola con su cargador, nueve cápsulas, y en el bolsillo le encontraron 38 mil, 38 mil pesos. Y un teléfono celular marca Xiaomi, a lo ponen todo esta vaina, color azul. También le ocuparon un teléfono iPhone con un forro transparente blanco. Este es el informe del Ministerio Público que yo estoy leyendo, de la solicitud de media de coerción. Entonces, dice aquí que en el sector 15, en la calle principal, al lado de un solar Valdía, Valdío, en Cambita Garavito, ocuparon un vehículo Honda Cerebé. Posterior al arresto de los dos tipos, en la yipeta Alancruz, el equipo de la policía lo presionó y entonces lo obligaron a llevarlo al punto donde se encontraba Alia Pupi, el asistente de Kiko Laquema, que le iba a llevar la comida que estaba en la alancruz. Y dice la policía al juez que Alia Pupi le entró a tiro y ellos lo mataron. Se originó un intercambio de disparos, dicen ellos, y entonces Pupi murió a causa de las heridas. De modo que ya bandó el que el presidente dijo que estaba en 29 y Alia Pupi. El chamaquito, el hijo de Kiko Laquema, le dieron con todo, pero no lo mataron. La policía estaba presionando al hijo de Kiko Laquema para que Kiko Laquema, para que el chamaquito, el capito, lo llevara donde esté escondido el tigre. El tipo no se ha entregado. Lo mejor que puede hacer ese tipo es entregarse. Es entregarse porque lo van a matar sí o sí, porque le están matando y le están dando con todo. Están persiguiendo, están atropellando a todo el mundazo, porque ya, como a John Percival, hay una orden de que lo busquen vivo o muerto. Yo no quiero, repito, yo no quiero que lo maten. Presidente, por favor, no se manche su mano de sangre. Usted no es policía, presidente. Obligue a que se cumpla el Estado de Derecho. Y trate de mirar a un modelo de seguridad que sea preventivo y descentralizado. ¿Para qué? Para que estas estructuras, como la de Kiko Laquema, no se formen, que tiene hasta un teniente coronel a su servicio. ¿Usted sabe por qué pasa eso, presidente? Porque no hay un control efectivo del territorio. Y por eso nosotros le presentamos a usted seguridad perimetral. Perimetral, para que usted tenga un control efectivo del territorio. Estas bandas necesitan tiempo y espacio y complicidad para formarse. Y se lo presentan a usted cuando ya son monstruos sociales. Entonces, si el gobierno está presente donde se forman estos monstruos, estos monstruos no van a tener ni tiempo, ni espacio, ni complicidad para formarse. Y así nosotros vamos a tener que bregar con esta vergüenza de que nuestro presidente le esté pidiendo a un tipo que se entregue para que no le pase lo que le pasó a su amigo, porque su amigo ya está en el Código Policial 29. Vamos a seguir, vamos a continuar con el seguimiento a este desafío de seguridad que tiene la sociedad dominicana con Kiko Laquema.